Décimo tercer y último día de audiencia, caso Odebrecht, el equipo de fiscales, defensa y uno que otro imputado llegaron temprano. Las últimas páginas del capítulo de esta historia comenzaron a escribirse a la hora exacta. Damos inicio a la sesión del día de hoy siendo las 9 de la mañana. Juan Carlos Rodríguez inició la jornada alegando a favor del exdiputado panameñista Jorge Alberto Rosas. No es mencionado en toda la investigación por nadie, señora juez, por ningún colaborador de Odebrecht, por nadie. Por eso el Ministerio Público nunca pudo hacer un cargo de delitos de corrupción. Estamos investigando un delito de blanqueo de capitales, no de corrupción. Pero hace una insinuación por el tema político para que usted y la población, para crear el morbo. Rodríguez argumentó que en su condición de directivo de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, su cliente no fue crucial a la hora de votar por el traslado de partidas para proyectos de Odebrecht y que así consta en actas. Ninguna resolución de ahí en adelante y la exhorto que se lo revise está firmada por nuestro representado. ¿Y por qué no? Porque ya tenía mayoría de ocho firmas. No necesitaban la firma de él. Aseguró que vía la empresa Universal Shipping, tampoco se destinaron dineros para el exdiputado Rosas, tal como aseguró la Fiscalía. Y no existe ninguna transacción de Odebrecht para esta sociedad, señora juez. Para cerrar los alegatos, tomó la palabra Ninoska Montalvo, abogada de Frank de Lima, ministro de Economía y Finanzas de la era Martinelli. Que nos salvó la campana. No, no nos salvó la campana. Con este argumento se puso de lado de quienes no enfrentarán la justicia porque el término de investigar los venció. La responsabilidad de las prescripciones se las achacó al Ministerio Público, del que dijo más. Abriera un caso en el Ministerio Público y no estuviese Frank de Lima allí, es como quien dice vamos a comer macarrón sin salsa. Él era el que le ponía el condimento a todos los casos del Ministerio Público. Montalvo indicó que Olmedo Méndez y José Luis Saiz, los supuestos testaferros que le hacían llegar el dinero de la caja 2 de Odebrecht a De Lima, optaron por salvar su pellejo. Ellos no están jurando en ese momento por la verdad de los hechos. Ellos están jurando para salvar su situación jurídica. En cuanto a que su cliente en calidad de titular del MEF asignaba contratos y partidas del presupuesto para pagos a Odebrecht, como dice el Ministerio Público, Montalvo replicó. Falso. El Ministerio de Economía y Finanzas no adjudica contratos, salvo que sea un contrato que pertenezca y tenga que ver con esa institución. A las 10.42 terminaron los alegatos de los abogados defensores y la jueza Valoisa Marquínez pasó a la siguiente página. Corremos traslado a la representante del Ministerio Público y al abogado querellante para que emitan su opinión en relación a dichas incidencias. Pero al tomar la palabra, la fiscal Ruth Morcillo intentó sacarse la espina del arsenal de descalificativos que le lanzara la mayoría de los abogados de la defensa. Sin embargo, la jueza la paró en seco. Esto es lo único que voy a mencionar antes de iniciar con los incidentes, que los vinculados en este caso han sido llamados a juicio más que por las pruebas que están en el proceso, porque así lo ha querido o se le ha antojado a una fiscalía perseguidora y atracadora de derechos constitucionales y legales. Silencio, por favor. Silencio en la sala. Señora fiscal, le reitero, tiene la oportunidad únicamente para pronunciarse o emitir su opinión en relación a las incidencias presentadas por los abogados defensores en la etapa de alegatos. Le concedo 15 minutos para que se pronuncie en relación a los incidentes presentados por todos los abogados defensores. Gracias, señora juez. En efecto, a eso procedo. Procedió entonces a responder las incidencias de la defensa en unos 20 minutos. Respecto a las prescripciones pedidas, argumentó que ya la jueza decidió lo contrario y que así lo había hecho saber hace tres semanas. En cuanto a que no se guardó la custodia de los sistemas DROSIS, sistema donde Odebrecht archivaba los sobornos que pagaba con dineros de la caja negra o caja 2, esta fue la explicación de la fiscal a la jueza. Y por eso Brasil se hace del sistema DROSIS, de este sistema informático, y lo traslada a Suiza. Ese sistema informático es custodiado en Suiza. Respecto al manto de la inmunidad del Parlacén, con la que la defensa quiso cubrir al expresidente Juan Carlos Varela, Fiscalía defendió su competencia citando fallos de la Corte. Carece de fundamento y debe cumplir con el requisito interno que es la juramentación previo examen correspondiente, aunque haya sido presidente de la República. Así, 16 de las 18 incidencias de la defensa fueron cayendo como piezas de dominó, una a una. No tienen fundamento para ser admitidas, sostuvo la Fiscalía. Solo le dio el visto bueno a dos incidencias. El doble juzgamiento a una ciudadana uruguaya y a modificar medidas cautelares al menos a un imputado. Sin embargo, la respuesta de la jueza a las incidencias no fue despejada. Todas las incidencias promovidas en la etapa de alegatos serán resueltas en el auto de la calificación del mérito legal del sumario, toda vez que fueron presentadas posterior a la etapa de incidencias. La jueza Marquinez también abrió el compás de tiempo para decidir si llamará a juicio o no a los 50 implicados en el caso de Brecht. El tribunal se acoge al término de ley para la emisión de dicha resolución. No habiendo más nada que agregar, damos por finalizada la sesión y este acto de audiencia siendo las 11 de la mañana con 20 minutos. Gracias. Esperemos la decisión de la honorable señora juez, obviamente un expediente complejo, la ley le da a ella el término correspondiente, pero como Ministerio Público, como equipo, como institución estamos seguros de que se llame a juicio y en el momento correspondiente, pues en la audiencia ordinaria pedir todo el peso de la ley para todas estas personas, que tal como se ha señalado, es un atraco a los fondos del Estado. Reiterarlo siempre, una investigación que se basó en los informes financieros, en la trazabilidad de las cuentas y que ustedes han podido ver la ventaja de la publicidad que alguno de los imputados no pudo o no desvirtuó esas transacciones o esa trazabilidad de las cuentas. Lo cierto es que el término de ley que tiene la jueza para tomar la decisión de llamar a juicio o no es de 30 días. Sin embargo, el Código Judicial le concede un día adicional de término por cada 50 páginas del expediente si éste sobrepasa las 100 fojas. Y el expediente del caso de Brech lo sobrepasa con creces, pues consta de 1.350.000 páginas. Así que, tendremos que esperar. Hugo Enrique Famanía, Telemetro Reporta. Gracias por ver el video.